Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a nuestro programa de Mogán al día en esta segunda semana de este mes de abril antesala de lo que se desarrollará la próxima que serán esos días que afortunados aquellos que los tengan pues vivirán seguramente los primeros días de descanso con motivo de Semana Santa y aquí en el municipio también seguramente será una semana de mucha ocupación. Seguimos viviendo durante estos días desde el pasado día 1 de abril hasta este próximo sábado 13 el proyecto Mogán Joven. De hecho nuestra primera entrevista del día de hoy va a ir relacionada con uno de esos actos que tendrá lugar durante estos próximos días. Luego tiempo también para destacar y para ofrecerles esos diversos espacios que como siempre incluimos en nuestro programa y en última instancia vamos a hablar de una fiesta que tenemos justamente aquí al ladito, la fiesta de Santa Edad en el barrio del Pajar. Así que con todo esto vamos ya con el sumario de nuestro programa. Comenzamos el programa. Como les comentaba en el intro tendremos con nosotros a dos de los tres diseñadores que estarán mostrando sus diseños este viernes 12 de abril en la calle José Manuel Santana con esa pasarela de moda joven que se incluye dentro de los actos del programa Mogán Joven. Estarán aquí en nuestros estudios Jesse Morata, Oliver Hernández y vía telefónica saludaremos también a Dai Batista, los tres diseñadores de nuestro municipio que este viernes se convertirán en protagonistas junto a esos chicos y chicas que mostrarán esos diseños. Así que hablaremos como digo nuestro primer espacio, nuestra primera entrevista de esa pasarela de moda joven que este viernes 12 de abril a partir de las nueve de la noche se celebra en nuestro municipio. Continuaremos con la visita ya habitual de una de nuestras colaboradoras. Estará Laudelina Saavedra, naturópata del Herbolario Aguamar. Un tema muy interesante que espero que no se lo pierdan. Hablaremos de las emociones en la medicina tradicional china. Y concluimos nuestro programa semanal con las fiestas en honor a Santa Agueda en El Pajar. Estará con nosotros Mariano Trujillo, el expresidente de la Asociación de Vecinos del Pajar y también miembro de esta comisión de fiestas. Vamos a hablar de los actos ya celebrados y también de lo que está por celebrar. Unas fiestas que arrancaban el pasado día 5 de abril y que van a estar celebrándose hasta este próximo domingo 14. Comenzaremos hablando de una de las actividades de Mogán Joven 2019. Continuaremos con uno de nuestros ya espacios habituales como es el que reservamos para Laudelina Saavedra. Y en última instancia hablaremos de las fiestas de Santa Agueda en El Barrio del Pajar. Son los asuntos que hoy tenemos en el programa de Mogán al Día. Les damos la bienvenida a todos ustedes esperando que sea de interés y arrancamos. Comenzamos nuestro programa de esta semana después del sumario y lo vamos a hacer en esta primera entrevista. Entrevista 3 con dos personas que ya tenemos aquí a las cuales vamos a saludar y también si podemos una a través del hilo telefónico porque de lo que vamos a hablar en este primer apartado es de un evento que ya ha comenzado desde la pasada semana, concretamente desde el pasado día 1 y hasta el próximo día 13 el Ayuntamiento de Mogán está realizando el proyecto Mogán Joven 2019. De hecho, este pasado fin de semana se realizaba una de las actividades principales como fue esa cuarta edición del Mogán Joven. Los cursos y talleres se han ido celebrando como les decía desde el pasado 1 de abril. También durante esta semana se han estado desarrollando varios de ellos. De la actividad de la que vamos a hablar a continuación se va a celebrar este próximo viernes 12 de abril y se va a desarrollar en la calle José Manuel Santana en Arquineguín. Muchos se preguntarán ¿dónde está eso? Pues concretamente es la calle donde habitualmente se ponen los chiringuitos de música de las fiestas del Carmen en Arquineguín. ¿Este cambio ha tenido que ser así? Primero porque el sábado 13 va a haber un importante concierto también en esta zona y por otro lado porque esas obras que se están realizando en la Pérez Cadote y Arquineguín han obligado a este cambio. Este viernes 12 de abril se va a desarrollar la pasarela de moda joven con los diseñadores Adai Batista, Jessy Morata y Oliver Hernández. Y qué mejor que hablar de esta pasarela pues invitando aquí a los protagonistas. Primeramente a mi derecha saludamos a Oliver Hernández. Oliver qué tal, muy buenas. Gracias por estar con nosotros y al otro lado pues Jessy Morata. Jessy qué tal, muy buenas. Gracias por invitarnos. Bueno lo primero, una vez más habría que hablar pues de cuántas ocasiones ya han tenido la oportunidad, que yo recuerdo por lo menos tres o cuatro ¿no? Por ahí va el número ya de las que han participado en esta actividad. En el evento Mogán Joven sí. Sí, porque anteriormente sí hemos desfilado mucho más aquí. Sí. Bueno, siempre una oportunidad ¿no Oliver? El tener esta oportunidad para los vecinos y vecinas, para un poco ustedes mostrar el trabajo, yo creo que este tipo de espacios ¿no? que le brindan pues siempre es muy positivo. Sí, claro, todo lo que el tener la oportunidad de que todos los años te ayuden a poder mostrar lo que has hecho durante 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 todo ese año o incluso crear una colección nueva. La verdad que es genial. No en todos los municipios lo suelen hacer y es una gran oportunidad porque también muestras a no sólo a tu a tu pueblo sino a más gente lo que lo que hace. Especial Jessy siempre aquí para los amigos, amigas, familiares que vienen como decía Oliver para mostrar también a todo aquel que se acerque. Claro, siempre te agradecer que cuenten con nosotros y que personalmente y creo que todos lo hacemos, agradecemos que la organización se acuerde de cada año de nosotros, que nos avisen siempre pues una vez terminado este ya nos están diciendo pues el año que viene contamos con ustedes y yo siempre te agradecer y como hice mi compi para mostrar lo que tienes y tu trabajo y sí, sí, la verdad. Bueno, aparte de invitarles hoy aquí para promocionar esta actividad, los he invitado para que nos cuenten un poquito cómo les va a este mundo de la moda porque ahí he visto que siguen haciendo pues como me decía Oliver antes de empezar esta entrevista, trabajos para personas ¿no? que se los piden y bueno, ¿cómo te va en tu caso Jessy? ¿cómo sigues en este mundo? Bien, la verdad que sin parar, que es lo importante, a veces hay días que no das abasto, pues eso es lo bueno y bien, yo ahora mismo el trabajo a medida pues sí que lo tengo un poco más apartado porque me he dedicado más a hacer talla, o sea por tallaje, con colecciones nuevas y súper bien y encaminando pues un poco el camino hacia una tienda taller física, que está en proceso ya en breve, ya contaré, pero bien, 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 siempre, siempre trabajando y vamos, y disfrutando del trabajo, cuando dicen que disfruta, no es trabajo sino algo así, hay una frase que dice así que... Hacemos un paréntesis con la conversación aquí en los estudios porque no ha podido estar con nosotros porque se encuentra pues en la capital, dando clases si no recuerdo mal a esta hora, y vamos a saludar al otro diseñador del municipio que estará presente este viernes en esta pasarela de moda joven, él es Adai Batista, Adai, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, gracias Adai por hacer este impas ahí, ¿te lo han permitido los alumnos y alumnas, sí? ¿No has tenido problemas? No, no, se lo dije que sí, por favor, me daban un ratito libre hoy. Bueno, Adai, aquí he estado hablando ya algunos minutos con Oliver y con Jessy, hablando de la oportunidad nuevamente que le brinda al Ayuntamiento de Mogán con este evento, de poder mostrar el trabajo que ustedes vienen realizando en los últimos tiempos, para ustedes siempre una gran oportunidad. Sí, claro, la pasarela es un evento que cada año he ido creciendo a más y nos sirve para mostrar el trabajo, ya que, por ejemplo, en mi caso yo estoy fuera del municipio ahora mismo, pero siempre para mí es un honor volver a casa y enseñar el trabajo que estoy haciendo fuera, aunque sea en Las Palmas, pero es donde me gusta siempre mostrar mi trabajo. Bueno, ¿cómo te va la vida, Oliver? Adai, en este caso, que me equivoco yo también con esto de los nombres, esto a tres, porque recuerdo hablar contigo desde hace ya algunos meses, con esto de las colecciones Bridal, que es lo último que recuerdo haber contado, bueno, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo sigues? Pues, aparte de dar clases, ¿cómo te va en el resto? Pues, muy bien, sigo trabajando en la Universidad Popular, donde no hay clases de corte y confesión, sigo en el programa de moda cálida como diseñador de la parte del Bridal y con moda calada. Aparte, vamos con los encargos que, gracias a Dios, el trabajo nos falta. Sí, como el caso de Jessy y de Oliver, ¿no? Parece que está la gente buscando algo único y para eso hay que buscarles a ustedes, ¿está claro? Sí, la gente cada vez está volviendo a apostar de nuevo por la ropa hecha a medida, porque ya parece que van volviendo a coger la cultura de antes de prepararse una prenda para el evento y no comprar en una tienda algo que pueda tener más gente. ¿Cuántos diseños y qué vas a mostrar este viernes aquí en Arguineín? Pues, son 15 salidas y es la última colección que se llama Caricias, que es una... Para mí, es la colección más bonita que tengo hecha hasta el momento, es donde más trabajo hay, está mezclada con Escalado y Genio y son, la verdad, que casi todas son piezas únicas porque al incorporar el carado se convierte en vestido joya. ¿Cuántas chicas o cuántos diseños en este caso vas a traer? Son 13 chicas y 2 chicos. También a los chicos, está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien eso. Por cierto, estamos viendo imágenes aquí también de esas colecciones de ustedes el pasado año. Bueno, no te vienes hasta el municipio, hasta el mismo jueves, que será cuando tengan la oportunidad de probar ahí sobre el escenario. Sí, el jueves salgo del trabajo y ya tiro para abajo para el ensayo y para tener todo preparado para el viernes. Pues nada, por cierto, a las 9 de la noche comienza, así que, bueno, alguna invitación a todos aquellos que nos ven y nos escuchan, Adai. Nada, decirle a todas las personas que nos estén viendo hoy y que se enteren estos días que están más que invitados al evento, que para nosotros será un honor contar con el apoyo del municipio. Bueno, pues nada, aquí te esperamos. Adai, muchísimas gracias por atendernos, por hacer este pequeño paréntesis. Y lo dicho, disfrutaremos también con tus diseños este viernes aquí en Arquinein. Un saludo y te esperamos aquí el viernes, Adai. Gracias, no pierdas. Un saludo. Bueno, Adai, Batista, otro de los que estará presente en esta pasarela de Moda Joven, dentro del proyecto Mogán Joven 2019. Oliver, ¿cómo te va a ti también? Ya le hemos preguntado a Jessy, también a Adai. En este caso, me comentabas un poquito antes de empezar que, bueno, estás ahí, pues eso, por encargos y siempre sale trabajo. Sí, mayormente este último año ha sido todo más bien de encargos a medida. Anteriormente yo me fui dedicando un poco a, en el tiempo libre que tenía, a hacer por tallaje como Jessy. Pero al final, pues cuando el cliente es el que manda y si vienen pidiendo diseños a medida, pues prefiero hacerlo, que es una cosa más exclusiva y más dedicada. Y así he estado todo este último año, con diseños a medida, sobre todo para invitadas de boda, para justamente lo último que estuve haciendo fue invitada de boda y también para la novia de una boda gitana, que es justamente un diseñador de aquí también del municipio, que solamente diseña, que no sabe coser ni nada. Entonces contactó conmigo para que le ayudara a crear las vestimentas para ella. Y la verdad que es una buena experiencia porque nunca había tocado esa zona de diseño. Y le gusta mucho la pedrería y los vestidos son muy cargados. La verdad que el maniquí se me caía al piso del peso que tenía el tejido, pero muy bien, la verdad. Bueno, no sé si reconoces estas imágenes que estamos viendo ahora mismo. Que es el desfile del pasado año 2018. Sí, ese es el mío. Pues sí. Bueno, ahí estamos viendo esas imágenes que pudimos grabar el pasado año. ¿Cambia mucho? ¿Va a cambiar mucho de lo que vas a mostrar? Siempre tiene esos diseños más con ese toque femenino. Últimamente parece que el color rosa se me ha hecho parte de la marca, sin quererlo, porque ha sido sin querer. Pero sí que sacaré algún par de prendas en tonos rosas y después innovar un poco en algunos otros diseños. Siempre como lo he hecho siempre, teniendo un poco de colorido y de variedad en el desfile. No creando una colección sola que sea todo igual o que se usen los mismos tejidos, sino un poco variado para que también al público le llame un poquito más la atención. Ya tienes esto controlado de las chicas, que sé que no es nada fácil en ocasiones. Claro. Algún encargo de esos incluso a la última hora se ha echado atrás, pero bueno, siempre hay chicas. Exacto. Y por cierto, que hablaba antes Jessy de ese objetivo. ¿Qué objetivo te marcas? Porque ahora incidiré un poco en ella, que hablaba un poco de tienda física, de tener un... ¿Ese puede ser también un objetivo? ¿Perseguir Oliver? Sí. A largo plazo, pero sí. Claro, ahora mismo yo el taller, o sea, mi taller lo tengo en mi casa. Tengo una habitación específicamente para eso y yo a todas las clientas las atiendo desde ahí. Y en principio, por ahora, estará en eso. Ya si vas viniendo más dinerito, pues se verán nuevos proyectos y en principio me he sacado carnet artesano para poder también estar en ferias de artesanía de las de aquí de la isla y con eso voy poquito a poco. Sin prisa pero sin pausa. Paso a paso, paso a paso y con paso firme que es siempre importante. Hablabas de ese objetivo antes Jessy y también te preguntamos un poquito por lo que vas a mostrar. Vamos a ir viendo imágenes también de lo que pudiste mostrar el pasado año, que no sé si cambia mucho de lo que vas a mostrar. El pasado año yo no estuve porque no pude, fue la anterior. El anterior, pues no sé si lo vamos a poder poner porque me comentaba el compañero, pero bueno. No, no tiene nada que ver, es una colección nueva y lo que voy a mostrar, bueno, es una pequeña muestra, valga la redundancia, de lo que es las últimas colecciones que he podido hacer porque, bueno, por lo que dice Oli, pues un poco por circunstancia, pues te adaptas a las chicas que tienes y demás. Y voy a sacar unas 10, 12 prendas de eso, de nuevas colecciones. Las colecciones todas tienen en punto en común la parte de Lady, muy pinap, años 50. Y nada, colorido por supuesto, primavera, verano, total. Pero sí, con ese punto, pues con muy, muy femenina, muy Lady y nada, y por ahí va. Habrá mucho corte, mucho largo midi, que me encanta, que es algo que me identifica mucho y ¿qué más? Un poquito de todo, mira, es el del año. Mira, pues estas son del 2017. 2017, sí. El primero que se hizo con Mogán, si no me equivoco, fue el primero con Mogán Jovem. ¿Abriste y cerraste? Sí. Pues mira, el compañero ha estado rápido, ¿eh? Sí, sí. El compañero ha estado rápido. No nos ha dejado mal, que estaba yo dándole vueltas hoy y que se lo lanzaba a Jessy. No, que podía ser, que podía ser hoy y que nada, no pasa nada. El año pasado por circunstancia, pues ella tenía otros trabajos y no pude estar. Entonces, me quedé con las ganas y este año estoy aquí. En cuanto a los diseños, ¿se dejan influir un poquito por las tendencias, Jessy? ¿O un poco vas al final por ese estilo propio que cada diseñador al final también tiene? Yo, personalmente, estilo propio. Sí que es verdad que hay veces que cuando estás creando, pues es inevitable guiarte por un poquito lo que la gente pueda demandar. Porque aunque sea pasión y lo hagas con todo el amor del mundo, no deja de ser que quieres que la gente lo lleve puesto. Entonces, sí te guías por lo que a la gente le puede gustar, pero yo, personalmente, mis prendas hablan de mí mucho. Más que, como siempre digo, más que una marca es mi propia esencia lo que hago, ¿no? Porque tiene mucho de mí. Es verdad que eso, cuando estoy creando, pienso, yo lo llevaría. Sí que es verdad, hay cosas que a lo mejor las llevarías más o menos según el color, según la forma, a lo mejor te gustan otros tipos o el momento. Pero sí que es verdad que yo, personalmente, sí me guío un poco por mi estilo. ¿Diez chicas también participarán? Sí, creo que en 10 estoy a ver a la espera de a ver si son 12, pero si no, pues eso haré una pequeña muestra de lo que tengo y quien quiera, pues ya puede ir a las redes sociales y ver más de lo que, porque tampoco puedes mostrarlo todo, porque no se puede. Pero sí, sí he escogido minuciosamente un poquito de todo para que puedan ver. Bueno, hablando de esos diseños y de la época que nos viene, ahora vienen épocas para todo esto, es la época que más nos gusta a los canarios, el buen tiempo y bueno, vienen muchas celebraciones por ahí. No sé si hay mucho encargo para estas bodas, comuniones y todo este tipo de... He tenido encargos, pero no, como te digo, no he podido coger muchos de ellos por eso, precisamente. Sí que tengo dos vestidos de novia que empiezo ahora a realizar, para, bueno, a lo largo del verano y demás, y algún que otro encargo de a medida tengo también por ahí, que bueno, que empezaré después del desfile. Quería dedicarme en esta semana a preparar esto. Y sí, sí, siempre, gracias a Dios siempre sale algo. Por eventos como este, cada vez nos conocen más y saben lo que hacemos, que creas o no... Es importante el ponerte en contacto con la gente que demanda lo nuestro y como decía Ada y como decía Oliver también, cada vez a la gente le gusta más la exclusividad, pero ya no solo para eventos, sino para, incluso para el día a día. Yo he tenido prendas que son muy de, tampoco de diario, diario, pero sí que es verdad que más preta porter, perdón. Y también la gente cada vez busca más el pagar un poquito más, pero tener algo más exclusivo. Y entonces, por esa parte... Y que lo valora al final, ¿no, Oliver? Muchas veces ese es el problema también, que hay gente que sí sabe el trabajo que conlleva, pero el poder hacer una pieza para alguien, le llevo a ustedes un trabajo, me decías tú, incluso de una semana, ¿no? Sí, claro. Primero elegir, luego... Dependerá, depende también del vestido, pero sí, cuando una persona viene a pedirte un diseño a medida es porque sabe realmente lo que cuesta y el trabajo que conlleva y que es un diseño hecho exclusivamente para esa persona con sus medidas, que no es una medida estándar que te puedes comprar en cualquier tienda y que después a lo mejor te queda flojo de pecho o está estrecho de cintura, porque no todas las chicas ni los chicos somos iguales. Entonces, al final estamos haciendo un diseño a medida para que te quede como un guante. Entonces, es de valorar, es mucho trabajo también. Entre que vas a mirar los tejidos, que haces los patrones, que después le dedicas el tiempo que cose, las pruebas, al final es trabajo. Y muchas veces, por precios mínimos, que a lo mejor la gente está acostumbrada en las grandes empresas a comprar vestidos a 50 euros, 60, si se lo cobras a ese precio no te sale rentable el trabajo. Quizás no pagas ni las telas, depende de las telas. Y eso que me alegra saber que la gente está valorando esto, porque es verdad que estamos en un mundo en el que todo el mundo accedemos a ese gran mundo de internet, en el cual podemos comprar casi cualquier cosa a unos precios bajos. Y esto, quieras o no, también afecta a Gessy, porque está ahí y la gente está cediendo a ello. Sobre todo las chicas que son las que más miran todo ese tipo de asuntos. Me incluyo, me incluyo. Dándole vuelta. Que siempre caemos. Y bueno, es verdad que está ahí y contra eso también hay que competir, ¿no? Sí, lo que como comenta Oliver, cada vez son más las personas que saben lo que es, algo exclusivo. También el tenerlo tú solo. Y a veces los precios tampoco son tan disparatados. O sea, la diferencia a lo mejor sí. Puede ser más caro el hacértelo a medida o el comprarlo a alguien que haga menos cantidad. Aunque sea por tallaje, yo no hago cientos de prendas iguales. Entonces, claro, puede costarte un poquito más caro, pero tú sabes que no van a ir 20, por ejemplo, en una boda, en una orla, en cualquier evento. Si compramos en grandes cadenas, que todos conocemos, puedes llegar a pagar hasta incluso 80, 100, 120 euros por un vestido. Que ya es dinero por un vestido y sin embargo, encontrarte a una persona igual que tú vestida. Entonces, claro, cuando una persona paga eso o quiere ir a un evento de forma diferente a los demás, al final lo valora. Y luego en calidad, yo creo que también la calidad es diferente. Los cortes, no sé si tú también por defecto profesional miramos los cortes, las costuras, la forma de... Incluso el tejido en sí, la calidad del tejido, cuando ya se dedican a hacer tanto, la calidad baja y nosotros, ya por las circunstancias o porque lo miras más, siempre vas a tener una calidad diferente. A mí me lo han dicho cuando me han comprado prendas de tallaje, sabes que a lo mejor no dejan de ser prendas exclusivas porque al final no te vas... No dejan de ser prendas exclusivas aunque no las hagas a medida y mucho... algo que me llama la atención es que cuando la persona... Uy, qué bien cosida, qué bien... sabes, le llama la atención eso y yo creo que eso es de... la gente lo valora y cada vez más. Claro, es que al final los diseños hechos así se tratan de diferentes formas que he hecho al por mayor, o sea, porque tú lo tratas con cariño, lo miras, miras con detenimiento la costura, que esté bien, porque al final es una cosa que tú estás haciendo mano a mano mirándolo, sin embargo en las grandes empresas son cadenas y cadenas de máquinas de coser en fila que se van pasando la tela unas a otras. Entonces, al final no tiene ese cariño que... Sí, y el patronaje es más cuidado cuando lo hace en menos cantidad que lo que es en grandes cantidades. Bueno, incluso me decías que algunos con ya sello propio aquí en Canarias se van luego fuera a producirlo, ¿no? Esa es quizás el hándicap que hay, ¿no? No aprovechar la mano de obra que tenemos aquí y el poder ponerle ese sello más de calidad, pero bueno, al final también se van a reducir costes. Sí, no, yo creo que... Y de eso también se trata este negocio, ¿no? Y es como todo, depende si quieres el camino más rápido o el camino menos rápido o lo que quieras hacer. También hay fuera empresas que producen muy bien, pero que todo depende de eso, de la calidad que quieras tener. Está claro que he hecho aquí. Yo sí he conocido a muchas empresas que he hecho en España y tal que tienen calidad, lo que claro, ahí entra en la parte que tienen cantidades más reducidas y los precios más caros, obviamente, porque son más calidad. Pero que bueno, yo creo que hay mercado para todo. Oye, ¿cómo están moviendo las redes? Porque yo sé que en este aspecto las redes sociales hoy ayudan mucho. En este caso, Jessica, Jessy, ¿cómo lo estás moviendo? Yo tengo el Instagram de moda, bueno, sería mi nombre, Jessy Morata, con moda detrás, Jessy Morata Moda, y en Facebook también lo muevo. Y luego tengo la página web, pero la página web la tengo un poquito aparcada ahí porque no doy abasto, pero donde más me muevo, Instagram y Facebook. Yo también en Instagram sería Oliver Artán de Fashion Designer y en Facebook por lo mismo la página. En Instagram suelo publicar un poco más de cositas, pero sí que cuando el tiempo me deja, cuando no subo muchas fotos es porque estoy a tope trabajando. Eso le iba a decir también, porque eso también es otra. A veces es muy estresante, ¿no? El estar ahí, el tener que estar cada día prácticamente contando algo y moviéndola porque al final también se trata de eso. Sí, de hecho, sí, sí, sí. Hay que tener un tiempo para eso. De vez en cuando subir una foto a lo mejor con la máquina de coser para que sepan que estás ahí. Que estás ahí, que estás haciendo algo. Aunque no sea un fotoshooting de una modelo, pues que te vean ahí cosiendo, pero sí, hay que estar un poquito pendiente para que vean que sigue. Además, hay una frase que dice, si no estás en internet no existes. Hay una frase o algo así que dice, y al final hay que adaptarse. A mí me encantan las redes sociales porque son una buena herramienta. De hecho, llevo varias empresas como community manager y demás, porque me parece una herramienta que si la utilizas bien es muy importante. Sí, 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 potente, ¿no? Llegas a mucho tiempo. Pero sí que es verdad que también hay que un poquito dejarse ver por la vida real. Y el boca a boca, ¿no? En este mundo de ustedes también funciona mucho el boca a boca. Sí, sí, total. Un cliente satisfecho te hace ganar a muchos más clientes. Sí. Eso no cabe duda, por más que se haya generalizado todo lo que tiene que ver con el poder de las redes sociales. A las nueve de la noche, ¿no? Arranca la pasarela, ¿no? Sí. A las nueve, en esa calle que decía yo al principio, la calle de los chiriquitos de música, para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda, sí. Justamente ahí al ladito de la playa, veremos cómo serán los montajes de los operarios durante estos próximos días. El jueves será cuando ustedes ya tengan la oportunidad de estar ahí un poco palpando el terreno, ¿no? Sí, ensayando y viendo la cosa. Pues nada, yo lo último que quiero es que inviten a todos los que nos ven y nos sigan, que no se pierdan la oportunidad de estar ahí presentes, ¿no? Pues sí. Un mensaje, no sé. No el voto, el voto no lo pedimos. El voto no, el voto no lo pedimos porque yo no... Pedimos que vayan a la pasarela de Moda Jove. Yo pido que, bueno, sí, lo que dice nuestro compañero Ale, el viernes a las nueve tienen una cita con nosotros, un año más. Agradecer otra vez a la organización que cuente con nosotros y a todo el que venga, que quedan enterados a las nueve el viernes, viernes 12 de abril. Comenzamos la Semana Santa prácticamente ya el viernes, o sea que la comenzamos de la mejor manera. Y hay poco más que decir con lo que ha dicho Jessy, pero bueno, eso, que espero que lo disfruten si van el viernes y que, no sé, que eso. Que vaya, que vaya, que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan, que luego habrá que esperar un año, un año más. Sí, tal cual. Oliver Hernández, Jessy Morata, muchísimas gracias a los dos por acercarse aquí y nada, estaremos también ahí, las cámaras de radio y televisión, como ya viene siendo habitual, tomando todas esas imágenes, ¿vale? Ok. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aquí lo dejamos de momento, este primer apartado, esta primera entrevista hoy en nuestro Tiempo de Mogán al Día, hablando de Mogán Joven 2019 y concretamente de esta actividad de la pasarela de moda joven con los diseñadores Adai Batista, Jessy Morata y Oliver Hernández. A partir de las nueve de la noche este viernes, en la parte final se los recordaremos también a todos ustedes. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta, otros espacios como siempre aquí en Radio Televisión Mogán. Continuamos adelante, aquí en nuestro programa semanal, en esta segunda semana del mes de abril, y vamos ya con otro de los temas habituales, espacios que nos gusta tratar aquí en nuestros tiempos de Mogán al Día, habitualmente con actualidad, como ha sido en el primer caso, y también con otra serie de noticias relacionadas con nuestro municipio o en algún momento fuera de él, pero ya saben que abiertos como siempre a colaboraciones y a espacios interesantes como los que tenemos, ya desde hace algún tiempo con las personas que nos visitan habitualmente una vez cada 15 días o 20 días. Vamos con nuestra colaboradora, Laudelina Saavedra, ya es naturopada, ya saben, aquí de nuestro municipio, en el Herbolario Aguamar. Laudelina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya hemos entrado, por cierto, que no te lo he comentado, hemos estado hablando de tantas cosas antes de empezar la entrevista. Ya estamos en primavera. Va a ser que sí, la verdad es que está muy bien y bueno, ya iremos viendo con el tema que traemos hoy que eso es por donde realmente empezamos a tratar el estado de salud, según la medicina tradicional china, que es de lo que vamos hoy a hablar, ¿no? Sí, el tema que vamos a hablar hoy es las emociones según la medicina tradicional china, pero te decía yo, comienza la primavera, ha cambiado ya la hora, nos gusta mucho esto en Canarias de tener las tardes un poquito más largas, eso hace que entre otras cosas podamos estar en la calle, también podemos de la otra manera, pero el tiempo es lo que tiene y para eso nos gusta más esta época del año. Y la verdad es que es muy agradable porque también se ven unas puestas de sol impresionantes y podemos disfrutar mucho más la tarde, podemos saborear mucho más el día, porque realmente a veces cuando terminas de trabajar a eso de las 8 o algo así, sales y todavía es de día, entonces tienes ese ánimo a hacer algo más, ¿no? Y se saborea mucho más. Influye mucho en nuestro estado de ánimo, ahora que hay ese debate de con qué hora quedarnos o qué hora nos vamos a quedar, que al final no sabemos ni cuándo ni dónde porque nos han vuelto locos en los últimos meses. Ahora, si tenemos que elegir, lógicamente esta época es la mejor para nosotros. Yo creo que nosotros nos iríamos a esta, a esta hora. Bueno, pues nada, época muy buena, aunque es verdad que empezaba con algo de lluvia, ¿qué cosas tiene esto también en la Odelina? Cuatro meses esperando que lloviera en el otoño-invierno y resulta que entra la primavera. Con agüita. Hace poco tuvimos los carnavales incluso aquí, que en algún momento llovió, al final no nos los estropeó, pero mira, cosas del tiempo y de este clima un poco loco. Está un poco, todo está cambiando, es muy cambiante y sí es verdad que la primavera entró y dice, bueno, si quiero flores tengo que llevar agua, o sea que entró un poco así, ¿no? Sí, últimamente no sabemos bien, se solapan las estaciones, a veces el invierno se alarga, el verano tarda en llegar, que fue lo que pasó un poco el año pasado, en fin, que ya veréis, el cambio climático del cual hablan parece que es cada vez más evidente. Pero bueno, nosotros no vamos a arreglar eso, eso lo arreglarán otros, si es que tiene remedio, si es que tiene remedio en algún momento. Sí, bueno. Nosotros vamos a hablar del tema que decíamos al principio, las emociones según la medicina tradicional china, antes de entrar un poco en materia, en líneas generales, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Es un poco para, según la medicina tradicional china, ellos trabajan pues con lo que llaman la estrella china, entonces ellos ubican dentro de cinco casillas fundamentales todos los que son nuestros órganos y vísceras del cuerpo. Trabajan según la energía que cada uno de esos órganos tiene, produce y según pues cada energía va dando que ese órgano esté en perfecto estado o esté en defecto de energía o puede estar en exceso también de energía. Y ahí es donde ellos, según esta estrella, vamos buscando a través de cómo están nuestros órganos, pues ese equilibrio de todo nuestro sistema, de todo nuestro organismo. O sea, en líneas generales, para aquellos que comienzan a vernos, esto quiere decir que las emociones están directamente relacionadas con alguno de nuestros órganos. Sí, las emociones, como ya hemos hablado en algún otro momento, siempre buscan una parte del cuerpo para somatizarse, para fijarse, para quedarse, siempre y cuando no hemos trabajado con ella o no la hemos logrado liberar de una forma correcta. Entonces, cuando hablamos de la medicina tradicional china, hay unas emociones específicas para órganos específicos. O sea, cada órgano tiene su emoción que lo desajusta o lo equilibra, dependiendo también cómo sea, si es en falta o en exceso. Y lo dividen en madera, fuego, tierra, metal, no sé si me quedan... Metal y agua. Y agua, lo dividen en esos, bueno, fundamentales. Los cinco elementos. Los cinco elementos. Eso es. Y ellos al mismo tiempo, pues también lo dividen en las estaciones, aunque tenemos cinco y hay una que concretamente, porque hay una que comparte dos, que es verano y luego el otro que se llama verano tardío, ¿vale? Que es el que equivale a la casilla tierra. Entonces, realmente ellos también, por eso también te decía que para los chinos, ellos dicen que todo empieza en primavera, o sea, todo empieza en la casilla madera, que es como se le llama. Y esa casilla rige directamente todo lo que tiene que ver con el hígado y la vesícula biliar, ¿vale? La emoción que más lo desajusta es la ira, es el enfado, es la frustración, es la rabia, ¿vale? Entonces, hoy día podemos encontrar que hay mucha gente que tiene el hígado muy desequilibrado, muy desajustado, ¿no? Y de hecho es muy fácil reconocer a esa persona que tiene el hígado comprometido a nivel energético porque te suele decir, dice, oye, es que cuando me pasa tal cosa es que me da un coraje, o sea, me da una rabia que pase esto. Entonces, ya te está hablando con su forma de hablar, con su vocabulario, te está diciendo qué órgano es el que tiene emocionalmente más afectado, ¿vale? ¿Cómo podemos empezar a ayudarle o a trabajar con eso? Pues podemos ayudarle de muchas maneras. Obviamente, a través de la medicina china, pues son con acupuntura, podemos trabajarlo, pero de una forma sencilla, que podamos empezar todos un poco a gestionarlo nosotros mismos, pues podemos empezar con plantas, que es una forma muy sencilla, con plantas como la arcachofera, como la cúrcuma, el cardomariano, que va muy bien. ¿Por qué? Porque si detoxificamos el hígado, le quitamos carga tóxica, por lo tanto elevamos su nivel de energía. Si fuese la vesícula, por ejemplo, una planta que va muy bien para la vesícula es el boldo, porque le ayuda a limpiar mejor esas sales biliares. Y es por lo mismo, porque ayudamos a que tenga más energía, más vitalidad, por lo tanto la persona se siente mucho mejor. El hígado también tiene que cuando está bloqueado con esa frustración, con esa ira, bloquea mucho lo que se llama en medicina china energía mental, energía hun o energía mental. Entonces, por eso vemos que a veces hay personas que están muy iracundas y no son capaces de razonar. No pueden pensar. Pero es porque ese bloqueo que hay en su hígado le impide realmente que el cerebro tenga un buen funcionamiento cognitivo y un buen desarrollo. Entonces, por eso te digo que a veces, lo vemos a veces, personas que están discutiendo, que están muy metidas en una pelea o algo, es imposible que lo hagas razonar. Su cabeza no funciona en ese momento. No razona. Entonces, tiene mucho que ver con eso también. Antes de empezar la entrevista hablábamos de otras cosas. Yo creo que este es el que además se repite últimamente en la actualidad. Todos estamos llenos de ira, de rencores, de rabia, de intentar cobrarle las cuentas a todo el mundo. La sociedad está últimamente siempre pasando la raya para cobrar, en este caso. Y de frustraciones también, por un montón de motivos. Porque nos ponemos listones muy altos en la vida. Queremos alcanzar a veces metas o objetivos que no son reales. Entonces, eso crea cierta frustración. Nos frustramos también con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mayormente estamos frustrados con nosotros mismos en muchos aspectos. Entonces, realmente sí, es uno de los órganos que yo creo que siempre es importante empezar por detoxificarlo y limpiarlo. Porque es de los más importantes a la hora de hacerlo. Hablas en este aspecto también de flores. Bueno, creo que nos traes precisamente esas flores de... Sí, normalmente las flores de Bach, que son las que se utilizan para trabajar todos los estados emocionales, tan reconocidas por la OMS, pues nos permiten trabajar e identificar de forma sencilla emociones básicas. Como en este caso, que estamos hablando de la ira y de la rabia, pues el Holi es la que nos puede ayudar a trabajar con ese estado emocional. Estas en concreto las traje porque hasta ahora normalmente las conocemos en gotas. Vienen en gotas o en algunas casas las traen spray. Pero estas son muy particulares porque no te vienen con base de alcohol y te vienen en globulitos. Con lo cual es muy fácil también para dárselo a personas que no pueden tomar nada de alcohol. O a bebés, a niños, o sea que se les puede dar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué serona? ¿Flores de Bach? Porque estas esencias florales fueron creadas por un médico inglés llamado Edward Bach. Y en su momento, la historia de él dice que él trabajaba con muchísima gente en su consulta y veía que la gente recaía una y otra vez en estados emocionales. Y entonces cuando él decidió retirarse, empezó a investigar a través de cómo equilibrar las emociones a través de las plantas. De hecho, son 39 remedios florales que tratan distintos estados emocionales y una que comprende lo que es la más conocida, el Rescue Remedy o Remedio Rescate, que es el que tiene cinco esencias que cubre el miedo, el pánico, el enfado, las más básicas. ¿Y cuál es la forma de tomar esta...? Cuando es en globulitos, pues muy fácil. Dos globulitos debajo de la lengua, dos o tres veces al día. O sea que, tipo, digamos, gotitas pequeñas también hay para mezclar con agua y todo eso. Sí, ahí la puedes mezclar con agua o la puedes tomar directamente, tanto estas que son en globulitos como las que son en gotas. Bueno, antes también es que pasábamos de esa detoxificación, de todo lo que nombrabas. Bueno, las formas de tomar esto que comentabas son múltiples o...? Hay muchas formas, porque si hablamos de un cardomariano, una cachofera, una cúrcuma, podemos meter, por ejemplo, una cúrcuma, utilizarla como condimento, alimenticio, podemos también, como hoy día nos vienen como en cápsulas de alta concentración. Es que luego va en función también de lo que la persona tenga en ese momento o de cuán tóxico está. Y se puede utilizar en infusión, en extracto, en cápsula, pues hay varias formas de poderlo tomar. Pero lo más básico es la infusión, o sea que es muy fácil tomarlo. Pasemos al siguiente... De ahí seguimos a la casilla fuego, que es el verano, y es el que rige o el que cuida del corazón y del intestino delgado. O sea, todo lo que tiene que ver con la asimilación, que es súper importante. Y el corazón, la emoción que más le desajusta es el exceso de alegría. Pues mire, es que lo estaba leyendo y te lo iba a preguntar, porque es difícil entender. ¿Qué es la alegría en exceso entonces? La alegría en exceso, fíjate. Puede alguien que de repente a lo mejor dice, es que me ha tocado la lotería y es tan impresionante y está tan contento que le da un infarto. Pues sí, puede ser. Ha pasado mucho, ha pasado mucho, ¿no? O leía un estudio que me parecía súper curioso. En los mundiales en Alemania, cuando fueron los mundiales de fútbol en Alemania, hace años, hubo un incremento de los infartos, pues porque de la pasión que cogían con respecto a cómo su equipo de fútbol estaba jugando y cómo iban. Entonces, tiende a haber mucho tema de esos infartos. Pero sobre todo, por eso, por un exceso de alegría o porque no tiene un control, no tiene una medida. Y también por la falta de asimilación. En la vida, a veces no asimilamos cosas que nos pasan. Y ese estado emocional que genera eso, pues es lo que hace que también pueda dañar y estropear bastante el corazón, ¿no? Sí, la gestión muchas veces de nuestro día a día, ¿no? A veces esa alegría en exceso, como dices, o ese pesimismo también en exceso, que quizás en ese aspecto es lo más que se da. También en el otro, ¿eh? Hay gente que vive en exceso de una forma continuada. Sí, sí. Es como todo, tenemos que tener cierto equilibrio porque, como hablábamos antes, no podemos ir a los extremos. Nunca son buenos, ¿no? Y en las emociones pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú vas a un extremo de mucha ira, de mucha frustración, pues te sientes, te enfermas. O sea, si tienes un mínimo, porque hay que tener coraje en la vida, empuje y tener tal, ¿vale? Está bien. Pero hay que tener un mínimo que mantenga esa energía en ese órgano. Pues con la alegría pasa exactamente igual, ¿no? Pensamos que sí, que es muy bueno estar alegre. Y por supuesto que es muy bueno estar alegre. Pero no un exceso. Sí, no que le vemos el corazón a demasiadas pulsaciones, ¿no? Eso es, eso es. Cuando pasamos por un estado de este tipo. ¿Cómo lo podemos tratar en este caso? Ahí, pues, hay plantas como puede ser el espino blanco, que ayuda muchísimo a estabilizar mucho el ritmo del corazón. Cuando hay pequeñas arritmias o pequeños desajustes. Entonces, el olivo también nos permite equilibrar bastante el ritmo del corazón, el ajo, el arándano azul. Hay un estudio muy importante acerca del extracto de arándano azul, que tiene un potente antioxidante que se llama estilveno. Y se ha demostrado que es capaz de regenerar células cardíacas. Con lo cual es un buen protector también del corazón, porque trabaja con la microcirculación del corazón. Y eso es muy importante. Y luego en flores de bach, por ejemplo, tenemos o trabajaríamos con la verbena. ¿Por qué con la verbena? Porque la verbena es la persona que no tiene límite. Cuando quiere hacer algo, le pone todo su entusiasmo, toda su fuerza, todo su... Y no tiene límite y se desgasta muy rápido. Entonces, ahí necesitamos buscar equilibrar esa energía. Bueno, en verbena creo que también está por ahí que se puede comprar para hacer también en infusión. En infusión también. En infusión también, sí. Es decir, la conozco. Y no recuerdo demasiado para qué concretamente la tomaban, ¿no? Esta medicina tradicional canaria, pero creo que... Es muy digestiva, es muy digestiva, va muy bien también para el estómago. Y también equilibra un poquito el sistema nervioso, o sea, con lo cual también entramos dentro de relajarlo. Sí, ahora que hablas creo que hablabas, ¿no? Yo que siempre estoy muy atento a eso y hay gente en la familia que le gusta siempre todo el tema de infusiones, creo que hablaba más bien de eso precisamente, ¿no? De un poco tratar eso, el nerviosismo en muchas ocasiones. Eso es, eso es. Pero sobre todo porque calma bastante el estómago y entonces ayuda a que el nerviosismo no vaya más, ¿no? Lo estabiliza. Siguiente casilla que vamos a la tierra y un verano tardío. Y un verano tardío. De lo que hablábamos al principio. Eso es, eso es. Hablamos de tierra que rige o que cuida lo que es el estómago, el bazo y el páncreas. Esta, lo que más lo desajusta, hablamos de disgusto, hablamos de la sensación de asco, pero también hablamos de preocupación. O sea, el estado de preocupación, el disco rayado, el pensar constantemente en la misma cosa, la misma situación, ¿vale? Darle vuelta, vuelta a lo mismo, pues ahí trabaja mucho, o sea, desajusta muchísimo todo lo que es la casilla tierra. Se ve muchísimo, te digo, en personas que están totalmente preocupadas, siempre están preocupadas por todo. Por si me sale esto, por si, ay, voy a, si me sale el trabajo, si no me sale, si mi hijo está bien, si mi marido va, si coge el coche, si... O sea, ese tipo de personas demandan muchísima energía de todo lo que tiene que ver con el páncreas y con el estómago. Pues mire, yo creo que esta la vemos mucho en el día a día, sobre todo porque, yéndonos al extremo más, bueno, al más de los extremos de un padecimiento de este tipo de órganos, hay por ahí un cáncer que se lleva muchas ocasiones a algunas personas y cuando estudiamos un poco el carácter precisamente de ese tipo de personas, son... Sí, son así. Son así, son ese perfil, esas personas que están más pendientes del resto quizás de ellas mismas e incluso tratan de, bueno, de adelantarse a los acontecimientos. Normalmente suelen vivir con un estado de ansiedad importante en el sentido de estar viviendo mucho en el futuro porque como se preocupan tanto de todo lo que está por venir, pues están constantemente pendientes de todo eso y genera un estado de preocupación que bloquea muchísimo el plexo solar, como hablamos, la boca del estómago. Lo veo mucho en el herbolario porque viene muchísima gente a arreglarse lo que es la madre o el pomo, como lo conocemos. Y entonces cuando empiezo un poco a la parte psicosomática, de explicarle y decirle por qué está bloqueado, pues es que todos me lo reconocen, porque la mayoría es por ese tipo de preocupación y de obsesión, de estar preocupado constantemente. Nos ha afectado demasiado, sí. Y bueno, es una situación seguramente de las más que te aparecen en el herbolario en muchas ocasiones. Muchísimo, muchísimo. Porque hoy día en la sociedad en la que vivimos, vivimos un poco lo que te decía antes, nos ponemos listones tan altos para vivir que nos preocupa no llegar a esos listones muchas veces. Entonces como hay personas que un madera le puede dar frustración el no llegar a ese listón, pero el tierra, un casilla tierra, un estómago, le va a preocupar no llegar a cumplir su objetivo. Y entonces esa preocupación y esa obsesión por no llegar, al final termina siendo que tengan, pues empiecen con gastritis, eso deriva en úlcera y esa úlcera deriva final, pues en, como dices tú, que puede derivar en un cáncer de estómago. Sí, sí, sí. ¿Cómo poderlo limpiar? Ahí tenemos muchas plantas que son digestivas, tenemos la manzanilla, tenemos la melisa, tenemos la hierbabuena, tenemos la menta también, que va muy bien para todo lo que tiene que ver con estómago. O sea, son plantas que nos pueden ayudar perfectamente, en este caso más específica para el estómago. Y luego para el vaso, el vaso siempre nos va a ayudar más con el tema inmunológico. Entonces hay plantas como la equinácea, el tomillo, el orégano, que van a limpiar mucho más ese vaso, nos va a ayudar a que nuestro sistema de defensa esté un poquito más alto y esté mejor. Y en cuanto al páncreas, pues todo lo que tiene que ver con la insulina. Además, si conocemos a personas que son diabéticas o pueden ser prediabéticas, vamos a conocer a personas que siempre están preocupadas por todo y preocupadas sobre todo por los suyos. Yo recuerdo muchísimo cuando conocí a mi suegra, que espero que lo esté pasando y bien dónde está, y mi suegra era diabética. Entonces era una persona que se preocupaba por todo, no podía decirle en ningún momento que quiero hacer esto o voy a hacer esto, porque le preocupaba. Le preocupaba que nos fuese pasar algo, que fuese a salir mal, que fuese... Todo era una preocupación constante. Todo, todo para ella. Entonces ahí al páncreas le podemos ayudar muchísimo. Una planta que va muy bien para equilibrar y sobre todo cuando hay problemas de prediabetes o incluso de diabetes, pues la centaura va muy bien. La vaina de judía también va muy bien para eso. La canela, en ese caso hay suplementos como el picolinato de cromo, que también ayuda bastante a estabilizar el páncreas para que no tenga esos picos de insulina o que la resistencia a la insulina sea menor. Por lo tanto tiene que ponerse menos insulina si la persona es insulina o dependiente. Bueno, y en cuanto a las flores de bach... utilizamos el Crab Apple o manzano silvestre porque es uno de los que te utilizan, sobre todo para lo que es el rayado mental. Para ese estar pensando excesivamente en lo mismo y necesitar una detoxificación, una limpieza, pues el manzano silvestre nos puede ayudar bastante en eso. Bastante bien. Pues sí, muy importante este aspecto que afecta mucho, sobre todo las preocupaciones que tenemos todos, pero que cuando las llevamos a los extremos pues nos afecta y nos puede llegar a afectar mucho en la salud. Sí, sí, sí. El cuerpo es capaz de somatizar todas esas emociones con muchísima facilidad, si no somos conscientes de eso. Luego la siguiente casilla con la que nos encontramos es con metal, que representa al otoño, y esta es la que rige el pulmón y el intestino grueso. La emoción que más daño le hace al pulmón es la tristeza. Es la que más la desajusta. Y el intestino grueso tiene mucho que ver con el estrés. O sea, cuando hay muchísimo estrés, hay un desequilibrio importante también de estos dos órganos. Porque de hecho lo veo mucho en consulta, personas que están muy muy estresadas pues tienen problemas o de diarrea o de estreñimiento, o sea, ya lo están reflejando ese estado emocional. O tienen mucho mucho estrés y tienen catarros constantes, o tienen bloqueos a nivel pulmonar. O sea, se nota muchísimo, ¿no? Y es muy curioso porque la persona que es de la casilla metal, o sea, cuando es que lo oye y dice, ay, es que mira tú lo que le pasó a aquella. Y dice, ay, qué pena. Es que es una penita que le haya pasado esas cosas, ¿sabes? O que me apena que la vida pase estas cosas. Por eso te decía que es muy importante escuchar cómo habla la persona porque ya te está indicando prácticamente dentro de qué casilla está su rango emocional, ¿no? Sí, está claro que en el discurso de la persona muchas veces puede saber perfectamente qué es lo que le está afectando. Sí, sí, es muy fácil cuando haces lo que aprendimos en coaching, haces lo que se llama la escuchativa, simplemente es realmente escuchar, te permite que tú puedas pillar esas palabras claves que son las que realmente te están diciendo el desajuste que tiene la persona importante. Para limpiar esto todo... Ahí, pues el pulmón, tenemos plantas como el llantén, la trocera, el lucarlito, que lo conocemos de toda la vida, el tomillo, hay líquendislandia, es que hay muchísimas plantas realmente que nos permiten poder trabajar con ellas. Y luego para limpiar el intestino grueso, pues plantas o semillas en este caso, como la chía, el lino, mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con la flora bacteriana, porque el intestino grueso es el que tiene más cantidad, digamos, de flora bacteriana, entonces es muy importante estabilizarla. Y plantas realmente que, bueno, si hay diarreas, pues tendremos que utilizar unas plantas que nos ayuden a hacer un poquito el equilibrio de SPH y si hay estreñimiento, buscar alguna que en algún momento pueda ayudar a la persona que libere, como puede ser el sen, la cáscara sagrada, la frángula, dependiendo de... Por cierto, en cuanto al intestino grueso y al no poder ir, en muchas ocasiones cuando tenemos problemas de digestiones y todo esto, siempre he escuchado que el dolor de cabeza está directamente relacionado con este tipo de asuntos o no tanto, ¿qué me dirías tú en cuanto a eso? Normalmente sí, normalmente hay personas que tienen estreñimiento, pero es muy sencillo y es muy fácil de entender por qué. O sea, cuando las heces han estado estancadas durante tanto tiempo en el colon, se produce... Ten en cuenta que el cuerpo por osmosis, que se llama, o sea, utiliza y absorbe toda el agua de las heces, porque las utiliza para seguir rehidratándose. Al mismo tiempo que utiliza esas aguas, también está absorbiendo toxinas, porque cuanto más tiempo mantiene esas heces en el tracto del colon, en este caso, pues es más fácil que vaya absorbiendo más toxinas. Entonces realmente el dolor de cabeza es por toxicidad, o sea, porque el cuerpo ya a nivel sanguíneo y a nivel linfático, la cantidad de toxinas que ha absorbido es bastante. Por eso es importante aprender a regular nuestro tránsito, porque no podemos y no es recomendable que nuestro cuerpo acumule tóxicos, porque en definitiva es lo que va haciendo que nos vayamos enfermando también. ¿En este apartado qué flor es la que está recomendada? En este caso que hablamos de la tristeza, pues hablamos de la mostaza y de la ulaga. Sobre todo la ulaga, porque es una esencia que es muy curiosa la definición que hace este médico, porque dice, bueno, es como si un velo cubriese toda tu alegría. Entonces la persona no es capaz de sentir alegría, sino tristeza en todo momento. Entonces va muy bien. Hay más, o sea, lo que traje, digamos que son una pequeña muestra de cosas que podemos, porque después ya está la particularidad de cada uno, y podemos utilizar otras, ¿no? Pero en este caso la ulaga y la mostaza, la mostaza también son para estados depresivos, donde hay mucha tristeza profunda, donde la persona no ve ninguna salida en su vida, donde parece que se está, que se le hunde todo. Entonces realmente ahí la mostaza como esencia floral puede ayudar bastante a que la persona empiece a ver un poco de luz en el camino. Bueno, y la última, llegamos a esa última casilla. Y la última casilla que tenemos es la casilla agua o el invierno. Esta, para mí, esta, al igual que la del hígado, son de las más complicadas, porque el riñón y vejiga son las que más cuida, son los órganos que cuida, que rige, ¿no? Pero la emoción que más lo desequilibra es el miedo. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque realmente desde que nacemos ya aprendemos, o sea, nacemos prácticamente con miedo, nacemos con un miedo que ya es instintivo, pues simplemente para poder sobrevivir. Cuando hablamos con nuestra parte de nuestro cerebro más reptiliano, más animal, ¿no? Es ese miedo de supervivencia. Entonces, realmente, las personas que padecen de riñón son personas que tienen muchísimo miedo en la vida, a muchas cosas. Son personas que, si van a afrontar un proyecto, uff, va a encontrar todos los miedos habidos y por haber en ese camino, ¿no? O sea, se anticipan el fracaso muchísimo, porque tienen miedo a intentarlo incluso. Les cuesta mucho el afrontar la vida por miedo, temor a todo, ¿no? A prácticamente todo. Y eso, les cuesta bastante a esta gente. Entonces, realmente, cuando vemos personas que tienen cálculos renales, pues ya te indica que hay un estancamiento mayor de ese miedo, cuando hay personas que ya tienen diálisis o incluso trasplantes. O sea, ya nos está hablando de que en un momento determinado de su vida pues tuvo un choque emocional muy fuerte de pánico. Ya no hablamos ni siquiera de miedo, hablamos de pánico. Y también pasa al revés. Personas que a lo mejor no padecen del riñón, pero sí tienen un pánico extremo o un miedo súper extremo, y con el tiempo terminan padeciendo del riñón. ¿Por qué? Porque le están demandando energía a ese órgano. Entonces, el órgano se va drenando y va perdiendo su vitalidad y su energía. Bueno, algo que también quizás es más difícil a lo mejor poderlo comprobar, este tipo de problemas, o es igual que los anteriores? Lo digo por los dos órganos, riñón y vejiga. Es, en cierto modo, es igual. Mira, y es muy curioso, por ejemplo, en vejiga, es muy curioso cuando te viene una persona con infección de orina. A lo mejor me vienen allí al herbolario pidiéndome algo para infección de orina. Y siempre tiendo a hacer preguntas, y la persona me lo permite, claro, siempre tiendo a hacer preguntas pues para ver un poco su estado emocional de fondo. Y es muy fácil que encuentres porque las personas que tienen infección de orina, con residivas sobre todo, que recaen y recaen, suelo preguntar, o sea, eres muy miedoso en la vida. ¿A qué le temes? ¿Qué tipo de miedo tienes? Y la gran mayoría es que me dice que sí. O sea, es que tengo miedo a que le pase algo a alguien de mi familia. Es que tengo miedo a que me pase algo a mí. Porque también ese miedo, además, es muy común. Ese es mímulo. De hecho, lo tengo por aquí. Creo que es este, ¿no? Ese es miedo a que me pase algo a mí. Y a medida que voy preguntando a la persona, es muy claro el ver cómo ese miedo está instalado realmente ahí. Entonces, lo has somatizado en la vejiga. Es muy fácil que pueda coger una infección de orina, ¿no? Ya. Y más cosas. Todo se puede ir agravando, ¿no? Pero te hablo de lo más sencillo, entre comillas, de lo que suele ser más fácil el acceso a eso, ¿no? ¿Qué es aconsejable aquí para poder tratarlo, para poder limpiar? En cuanto a nivel físico, pues hay una planta que a mí me encanta porque funciona muy bien, que es la galluva, porque desinflamos muy bien todo lo que son las vías urinarias y va bastante bien. La cola de caballo, como ya conocemos, aunque siempre hay que tomarla con cierta precaución, porque la cola de caballo puede... Tiene la doble partida de que aporta minerales, pero tomada en exceso, puede quitar minerales del riñón. Y tampoco interesa, ¿no? Tenemos lo que es el estigma de maíz, que suena muy fino, pero es la barba de millo de toda la vida. Va muy bien para el riñón. Las gramas. O sea, son plantas que son muy drenadoras y te ayudan. Tenemos el brezo. Hay muchas plantas que van muy bien para eso. Y luego en flores de bach, pues teníamos el mismo, lo que era miedo a lo que me puede pasar a mí, lo que hablábamos antes. El aspen, que es el miedo a lo desconocido, ese es... Para mí yo creo que es el miedo mayor que también tenemos hoy día. O sea, tenemos miedo a lo que nos podemos encontrar, a lo que puede pasar. Si quiero cambiar algo en mi vida, muchas veces no hago el cambio porque tengo miedo a lo que pueda cambiar y que no ser capaz de manejarlo, ¿no? Entonces el miedo, el aspen, por ejemplo, funciona muy bien para niños. A mí yo lo llevo utilizando durante muchos años con niños que tienen miedo a la oscuridad. Entonces funciona súper bien porque te permite ir ayudándoles con ese temor a la oscuridad, ¿no? Porque para ellos dentro de la oscuridad cabe todo, monstruos y lo que sea, ¿no? El hombre del saco y todo lo demás. Entonces el aspen, el álamo temblón, les ayuda muchísimo. Y el eliantemo ya nos vamos al pánico. Realmente personas que sufren ataques de pánico, que tienen pánico por subirse en un avión, que tienen pánico por subirse en un barco o cualquier tipo de pánico que podamos conocer, pues el eliantemo, que también nos ayuda bastante bien, nos ayuda en el rock rose, en ese caso, nos ayuda a equilibrar ese estado emocional. Pues temas todos muy interesantes y bueno, de todo esto que hemos hablado durante estos minutos aquí, pues ya saben por dónde se tienen que pasar para preguntarlo y para saber un poquito más, sobre todo de cómo limpiar y todas esas posibilidades. Ya nos decías tú también, y esto lo hemos repetido quizás en otra ocasión, que cada persona al final es un mundo y que no todo está quizás indicado para todos los perfiles. No, no, por eso yo siempre digo que bueno, lo recomendable siempre es asesorarse. O sea, tú puedes tener cierta información, pero a veces no, no, no puedes, puedes tener otra pequeña variación que a veces cambia, ¿no? Y siempre es bueno asesorarse por alguien que realmente sepa, ¿no? Pues ya saben, en el volario Aguamar, en la calle Miguel Marreo, número 24, ahí la Udenina y todo su equipo, pues les podrán ayudar en esto que hemos hablado en el día, en el día de hoy. Ojalá, eso sí, pues no tengan problemas tan graves, ¿eh? Sí, no, no, no. De los que hemos hablado aquí, pero es verdad que todos, en línea general, siempre tenemos, pues eso, miedo, frustraciones. Sí, sí. Y preocupaciones, porque al final también el día a día, eso sí, siempre teniendo en cuenta o tratando de controlar, gestionar nuestras emociones, que de eso al final también se trata. La gestión, sí, para mí lo importante es aprender a gestionarlas. O sea, no, las emociones las vamos a tener, somos seres emocionales. El tema es aprender a manejarlas, convivir con ellas, manejarlas y mantener un cierto orden con esos estados emocionales. Porque a pesar de una persona que sea miedosa, a pesar de que tenga miedo, no puede dejar de tener proyectos o de motivarse a sí mismo para hacer algo. Hay que aprender, como decía un maestro mío, a caminar con el miedo de la mano. O sea, saber que ese miedo está ahí, pero tú sigues intentando cosas en tu vida. ¿Vale? Y eso es súper importante. Recuérdame, por cierto, la dirección y el teléfono y también dónde te pueden seguir en las redes sociales. El teléfono es el 928 15 22 30 y estamos en Facebook y en Instagram. Pues para quien nos quiera seguir, pues siempre estamos también poniendo información cada día de distintas cosas. Es muy importante. Y nada, que en breve subiremos también este vídeo a las redes para que lo puedan disfrutar. Eso es. La Belenia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, te esperamos en otra próxima ocasión con temas interesantes y que podamos al final ayudar también a alguna de las personas que nos siguen. Sí, sí. Yo creo que la información siempre es importante saber. Un saludo. Gracias, La Belenia. Hasta la próxima. Gracias a ti. Bueno, a ustedes de momento no nos despedimos. Vamos a hacer un nuevo alto y a la vuelta hablamos de otros temas aquí en nuestro tiempo de Moan Ali. Continuamos adelante en nuestro programa semanal ya prácticamente encarando la recta final. ¿Qué les parece si damos un salto al municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana? Aunque el salto es muy corto, tan corto como cruzar ese barranco de Arguineguín, llegar hasta El Pajar, hasta Santa Agueda, porque de lo que vamos a hablar a continuación es de las fiestas patronales en honor a Santa Agueda en este año 2019. Este es el programa de las fiestas que arrancaban este pasado fin de semana, concretamente desde el día 5 y se van a estar celebrando hasta este próximo domingo 14 de abril. No pudimos hacer la entrevista previa al comienzo pero hoy sí que vamos a hablar de estas fiestas que están encarando también ya la recta final de las mismas. Para hablar de este programa, de lo que ha pasado y de lo que está por pasar, pues saludamos como ya es habitual para hablar de estas fiestas patronales que por cierto son las primeras prácticamente de nuestra zona y también de tanto el municipio vecino como también del municipio de Mogam pues saludamos al buen amigo Mariano Trujillo Mariano ¿qué tal? Muy buenas Buenos días ¿qué tal? ¿cómo estamos? Pues bueno enfiestado como se suele decir enfiestado bien gracias a Dios bastante bien Bueno Mariano presidente de la asociación de vecinos y uno de los miembros de esta comisión de fiestas ahí continúan ustedes adelante en una cada vez más difícil labor porque cada vez hay menos gente que quiera un poco dejar su tiempo para dedicarse a los demás pero bueno ahí continúan ustedes ¿no? Hombre realmente la participación por ejemplo todavía sigue siendo buena ¿no? pero que cada vez a menos cada vez a menos de verdad porque hoy en día no es como antes que uno se vuelca te vuelca en todo el tema y hoy en día la juventud parece ser que es que te cansa en trabajar para los demás ¿no? y uno siempre toda la vida o sea lo único que me he dedicado es a trabajar siempre en beneficio del pueblo es lo único algo curioso Mariano porque este año no sé cómo acogías esa decisión me imagino desde el resto de componentes de la de la comisión y también de la gente del barrio siempre esto de buscar un pregonero difícil y en este caso nos enterábamos el otro día algunos titulares si no recuerdo los compañeros del Maspalomas ahora decían Mariano y los famosos pregonarán la fiesta de Santa Águeda en este año 2019 y así fue el pasado viernes bueno efectivamente como cada año dice que nadie es profeta en su tierra este año fui profeta en mi pueblo realmente mira siempre durante muchísimos años he estado siempre acompañando en aquel momento al alcalde al concejal y al pregonero este año le han tocado acompañarme a mí no creo que fue fácil convencerme para ser perogón porque desde el año pasado estaban intentando de que fuese el pregonero hombre ser pregonero en tu pueblo es un orgullo porque has trabajado durante toda la vida la gente te conoce y todo el tema pero que realmente hacer el pregón no es fácil no es fácil pero bueno te digo que empezamos con torte de ser pregonero bueno pues lo acepté lo acepté 20 días antes esto fue 20 días antes lo acepté porque no quería no quería porque no yo no así que fíjate que hago de todo pero que para mí leer en público que te digo es más y lo que dije en mi pregón de que es la primera vez en mi vida que leo un público en mi vida no me ha gustado nunca pero bueno este año tienes que sacrificarte y como claro pregonero es una vez sola digo pues tengo que hacerlo este año y lo hice la verdad que es un pregón y que el pregón normalmente como yo siempre digo no es historia del pueblo decir que para eso están los historiadores que hagan las historias que de Santa Ágara la Virgen historias del pueblo que la hagan los historiadores pregonero es hacer tu vivencia tu trabajo lo que has hecho con el pueblo durante toda la vida que me he dedicado durante toda la vida a trabajar para el pueblo y para los demás y sigo sigo mientras como digo yo y dije en mi pregón que mientras tenga salud seguiré trabajando para el pueblo y para los vecinos que realmente bueno siempre hay más gente que te lo agradece que me los poquitos que realmente te dicen mira este va a seguir ahí y tal pero normalmente siempre hay más gente que te lo agradece que estés trabajando para ello y te digo durante todo este tiempo he trabajado en las fiestas he sido presidente de la comisión de fiestas el año pasado tienes que darle paso a la juventud que empiecen a trabajar de hecho es que empezaron a trabajar el año pasado yo sigo por supuesto que sigo estando con ellos y colaborando con ellos en todo lo que puedo y que bueno que ya es hora de que uno se vaya apartando de este tema no apartando total pero sí guiándolos y haciéndolos cosas y que siga uno trabajando en el pueblo bueno es que lo más difícil de un pregón al final porque decías tú bien que todas aquellas personas yo creo que le pasa prácticamente a todo el mundo que está metido en una asociación de vecinos en una comisión de fiestas al final uno lo hace esto porque lo siente no quiere ser el protagonista y claro cuando uno es pregonero se convierte en el protagonista del comienzo de la fiesta de una manera o de otra yo creo que esa responsabilidad es lo que hace que sea difícil para cualquier persona que está dentro de encima de una comisión una de la asociación el hablar de la vivencia que es de lo que ha sido todos estos años de estar con el pueblo al final por eso por eso acepté el pregón lo acepté precisamente por eso porque es una responsabilidad también y claro el simple darle la responsabilidad a otro es bueno sí pero que realmente también tiene que acatar la responsabilidad y fue porque acepté lo del pregón y la verdad que mira me fue bien yo pensé otra cosa que me salía por el tema de los nervios la verdad que bueno me fue muy muy tranquilo muy muy pasado pasajero la verdad que me fue bastante bien y ya te digo un pregón basado en la historia en la historia de las convivencias tuyas con la gente lo que has trabajado y la verdad que fue bastante bueno porque me imagino Mariano que hablaste un poquito de la historia al final del pueblo también de tu historia personal seguramente recordando también a personas que bueno que el tiempo pasa y ya no están entre nosotros desde cuando desde siempre Mariano tú eres natural de esa zona o cuando llegaste o cuando comenzaste a vivir en el barrio de Santa Aguila en el Pajá mira en los años 60 como decía en los años 60 fue cuando yo empecé a ir con gente de aquí todos conocíamos a Carlos Saza y Lorenzo el cuchillo el hijo de Nievita el del cine que murió para descanse también porque claro en la época que ya podíamos haber nuestras novias al Pajar y bueno ahí fue donde me enganché ya en el Pajar ya ha seguido toda la historia en el año 75 fue cuando me casé y ya viví en el Pajar y ya hasta el día de hoy y claro hacerle un reconocimiento a todas aquellas personas por ejemplo que ya no está entre nosotros y que personalmente yo tener la historia del Pajar siempre que estaba con la cámara en la mano y de vídeo y cámara de foto grabando todas estas personas incluso de aquí tengo historias de aquí muy buenas de gente que ya ni nos acordamos de ellas fíjate que ni nos acordamos de ellas tener esas personas por ejemplo en tu memoria parece que no y también especialmente en especialmente este peruón se lo dediqué a Carmelo Santana Carmelo Santana recién fallecido recientemente fallecido que murió una persona muy conocida fíjate que que fue el primer concejal en la historia democrática de San Bartolomé de Tirejana y fue en la época de aquella fue en el 78 y Carmelo Santana fue el concejal más joven de España en la época aquella y le dediqué este pregón porque realmente yo me moví empezando en los años setenta y pico empecé a moverme con él durante todo este en el movimiento vecinal y después seguí y Carmelo se marchó y me dejó el paquete de ese a mí y ahí seguí con ese paquete y aún aún sigo en la asociación de vecinos que como digo siempre mira cada cuatro años hacemos elecciones y no hay nadie que quiera seguir y bueno yo sigo y como se lo he dicho siempre yo como no vivo de esto pues sigo trabajando y seguiré trabajando para el pueblo hasta que pueda hasta que te dé la voluntad de trabajar que Dios me dé mucha voluntad para seguir trabajando y la verdad que no me pesa conocido por todas estas casas comerciales dentro del programa de fiesta aquí por ejemplo en el clín para mí es conocido todas las casas comerciales que desde aquí le agradezco a todas las casas comerciales que están dentro de nuestro programa que es la única forma por ejemplo de sacar un dinero y que nos ayuda a seguir trabajando de esta forma pues nada me imagino emocionante no estuvimos allí pero me imagino que emocionante ese pregón recordando a personas que ya no están y contando un poco la historia de ese pajar de los años 60 70 a la actualidad este 2019 que continúa creciendo y que bueno de hecho en muy poquito tiempo no sé cuánto vamos a tardar pero la imagen va a cambiar por completo de aquello a lo que va por lo que está por venir me imagino que bueno mira hay alguna de las fotografías que ha rescatado el compañero Javi también para la entrevista de lo ocurrido el pasado el pasado viernes bueno especial tuviste que comprarte ropa Mariano o la tenías no ya la tenías ya la tenías ya la tenías y vestirse guapo el pregonero tiene que ir pues eso acorde acorde a la situación fíjate que curioso que curiosidad por ejemplo porque a mí me ha gustado siempre siempre me ha gustado el tema de la fotografía siempre y tener historias el tema de tener historias con los vídeos fotografías y es más tener coleccionado todos los programas que salen de las fiestas de Santa Agua todos los peregones donde como dije y este año incluyo el mío esto parece que no pero es una cosa para el día de mañana el día de mañana que lo tienes ahí son historias que las tienes ahí y que realmente no sé porque a mí me ha dado siempre por el coleccionismo y es lo mismo que el tema como tú decías antes el tema de la fotografía de famoso para mí es un orgullo fíjate que hoy en día ser el mayor coleccionista de fotos de famoso de todas las Islas Canarias y el segundo de España para mí es un orgullo para mí es un orgullo hombre trabajo tiene trabajo tiene trabajo tiene es un hobby un poquito caro que yo siempre como lo he dicho es que lo único que pretendo con la página web que tengo como decía en mi pregunta también de que fíjate que los grandes comercios ni las grandes industrias tienen tantas visitas en la página web que tengo marianoylosfamosos.com como tengo en mi página ni las grandes industrias ni las grandes comercios fíjate que hoy en día llevo 7 millones y medio de visitas que no es tan fácil y tener dos mil y pico visitas diariamente no es tan fácil no es tan fácil tan famoso como esos famosos que salen en la en la web de marianos bueno unas fiestas que arrancaban con ese pregón y que durante este pasado fin de semana bueno teníamos actos tan importantes como esa romería pajarera como lo suelen decir ustedes a la misma y el domingo también una exposición de coches yo que pasé tanto sábado como domingo ahí por esa rotonda del pajar mucho coche bastante gente que participaba en estos dos actos importantes en este primer fin de semana mariano hombre por supuesto mira siempre he dicho de que el pajar es el pajar no hay más que lo que hay es pequeñito no hay tantos aparcamientos pero mira es preferible como la gente por ejemplo que van de playa a la green por ejemplo al pajar es preferible que se echen a caminar por abajo o que dejan o que cojan un taxi que cojan un taxi que es nada es prácticamente dejan el coche en su casa van caminando y van a disfrutar porque mira en lo que llegan al pajar y dejan el coche donde lo tienen que dejar es preferible ir caminando de aquí al pajar es preferible porque es cortito y ya te digo por ejemplo el domingo el domingo en la asadera eso se va a colazar se va a colazar de coche entonces dejan el coche en su casa lo dejan aquí y van caminando o cojan un taxi y bueno de esta forma hemos comenzado la fiesta la hemos comenzado bastante bien éxito totalmente como el viernes por ejemplo de que siempre estamos cambiando cosas para aceptar y que la gente se divierta que se sientan a gusto pues mira este año hemos acertado con llevar a Paco Guedes donde otros años con otros conjuntos más caros que Paco Guedes los hemos llevado y no hemos acertado poquita gente este año hemos acertado mucha gente y la verdad que nos hemos sorprendido y llevando a Paco Guedes y la verdad que muy bien en todo el programa de fiestas y dentro del programa de fiestas por supuesto que todos los actos son buenos claro todo porque tenemos para jóvenes grandes mayores niños todo todo ahora los tres actos más grandes que tenemos fue lo que fue el sábado pasado la romería una romería con cinco carretas pero muy divertida con una participación mucha más grande que el año pasado tranquilita donde tú lo que pretendes es eso de que tú vayas a la romería y que bueno al final que te diviertas que toques que vean bastante grupos que lo pases bien con toda la gente que te acompaña y lo que hemos pasado lo hemos pasado agradable una romería agradable de todas formas en cuanto a la romería hay que incidir que afortunadamente ese boom que hubo hace algunos años que sobre todo porque había algunos por ahí que yo creo que estaban un poco desubicados iban a la romería un poco a montar allí el el botellón parece que ha pasado ya ahora se han quedado los que ya estaban más algunos que se ha sumado y siempre con respeto que es lo que al final se pide respeto a las tradiciones respeto a las organizaciones que para eso se curran este tipo de actos y afortunadamente como digo al final como te lo dices que disfruten y ese es el objetivo y al final también el objetivo de la ofrenda que para eso se hace totalmente totalmente de acuerdo en el tema y mira que sí que ha cambiado porque claro hace un tiempo atrás pues la gente confundía la romería con la ronería y eso es verdad que se ha acabado y la verdad que desde aquí le sigo pidiendo tanto para la de aquí como a cualquier romería que vaya que la romería de Mogán es impresionante es buenísima y gracias que han ido poniendo coto al tema este pues se ha ido acabando y claro muchas de las personas de como la edad nuestra que queremos ir a la romería a disfrutar a divertirnos porque ya no podía ya no iba no iba porque yo que sé iba con todos los problemas de que si follones y todo el tema mira esto es lo que tenemos que dejar atrás y vamos a divertirnos a pasar un rato agradable que es igual que en la verbena en la verbena esto ya gracias a que se ha estado quitando y se ha quitado ya menos esto de coger la bolsa y la y lo de esto la la botella la botella el botellón que 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 vamos a a la fiesta vamos a pasar un rato y a divertirnos un rato entonces lo que lo que queremos lo que pretendemos y lo que estamos pidiendo es que realmente que se divierta en un rato vamos a divertirnos pero vamos a divertirnos a gusto y nos divertimos todos no que solo sea la juventud por un lado y los que ya somos más mayorcito por otro no no vamos a meternos todos juntos y nos divertimos todos juntos esto de meter la en la bolsita para el botellón en el medio de eso ya eso se acabó y vamos a divertirnos todos que lo que pretendemos y lo que queremos que para eso trabajamos para divertirnos todos bueno pues la romería que ya ha pasado también ese encuentro de vehículos históricos creo que también bastante gente se pasó por ahí el pasado domingo y bueno de la semana que queda y de estos últimos días que encaran ya ustedes hasta el próximo domingo pues quería destacar primeramente este jueves con ese ya tradicional también homenaje a los mayores ¿no? que es un acto también importante de María sí por supuesto mira de los tres actos más grandes que teníamos en la fiesta es la romería el jueves este mañana mañana que tenemos el encuentro de los mayores entre el municipio de San Bartolomé y Mogán que desde aquí les invito ya les invito a todos aquellos de Mogán que no es necesario de ir una guagua que quieren ir una guagua pueden ir y si quieren ya están invitados sí que tienen que avisarnos concretamente para saber ya y con nosotros y organizarnos también por el tema de la mesa que quieran ir el que quiere ir personalmente individual pueden ir tranquilamente que tenemos que son alrededor de 400 personas el año pasado teníamos 430 personas que le dimos de comer y salen a gusto y muy muy contentos que salen con ese día que disfrutamos disfrutamos nosotros con servirle a esos mayores e intentando siempre como digo yo de que el día de mañana pues ya que le sirvan a uno ¿no? por eso digo es que la juventud que se implica en este tema porque realmente al final y más adelante pues ya nos tendrían que atender a nosotros ¿no? y la verdad que mira lo hacemos a gusto desde aquí también le doy las gracias a esas casas comerciales que participan con nosotros colaborando con comida que hay veces que mira hay casas comerciales por ejemplo que nos donan todo el tema de las dos paellas grandes que hacemos y no quieren ni que los nombren pero sí que desde aquí ya les agradezco y les agradecemos durante todos estos años y este año también que colaboran con nosotros para buscar la comida por ejemplo el pan de la panaledida de viuda de Suárez que siempre nos regala el pan y el bizcocho para toda esta gente y para el asadero después ya te digo de otra gente que nos regalan patas que tenemos once patas que no es fácil once patas que tenemos para el tema de los mayores y la verdad que y el boya que no es necesario ni tiene la necesidad de hacerle publicidad porque el boya con nosotros todos los años participa con nosotros y por ejemplo ya te digo es que el que colaboren con nosotros es una participación muy grande porque al final lo que pretendemos nosotros es que que nos ayude que nos ayude que nosotros ayudamos a toda esta gente y que sigan colaborando por supuesto que sigan colaborando por jueves bueno eso se hace jueves a partir de las 7 de la tarde cuando pues ustedes organizan uno de los actos principales como es el encuentro de la tercera donde también vecinos y vecinas del municipio de Mogán se unirán a ello ya mirando pues a sábado y domingo quizás destacar también ese cumpleaños esas actividades infantiles del sábado por la tarde Mariano que también yo creo que para eso también se hace las fiestas como lo decías al principio para todas las edades y ahí tienen ustedes también una fiesta para el sábado por la tarde para todos los niños mira desde aquí también invito a que al que quiera al que quiera de aquí de aquí de alguien ahí de que vayan a este cumpleaños que es el macro cumpleaños de todos los niños tenemos participación y la madre la madre que quiera ir con su niño y quiera participar con una tarta porque lleve su tarta y lleva a su niño por eso hacemos el macro cumpleaños de todos los niños y te digo que el año pasado sobró tarta sobró tarta y tenemos diversiones para los niños tenemos todo porque pintan a los niños tenemos en castillos hinchables tenemos de todo para los niños porque es el día de los niños y la verdad que el año pasado fue muy muy participativo y queremos que este año ya te digo desde aquí invito a las madres que quiere llevar por eso digo yo de que un queque con un queque los niños pues se sienten a gusto y al final quienes se van a divertir son sus hijos les invito a que lleven a sus hijos a divertirse en este día el sábado que es el macro cumpleaños de todos los niños bueno y si algo tiene las fiestas del pajar y por las que son conocidísimas es por ese gran asadero del último día de las fiestas del domingo 14 de abril bueno este es el acto el acto el acto el que siempre ha hablado todo el mundo y el que ha reunido a miles de personas cada año en Santa Aguera en el pajar el acto principal fíjate que desde aquí el pescar lo llevamos desde aquí que lo lleva por ejemplo todos los años lo lleva Rodrigo el de Cene para que lo conozcan mejor fíjate que este año tenemos 550 kilos de pescado que ya se los encargué 550 el año pasado faltó pescado desde luego que también teníamos 450 kilos como nos ha faltado un poco de pescado pues tenemos este año 550 kilos de pescado no sabemos más pescado así que vaya a seguir lo que haya siempre normalmente pero para nosotros es el acto principal de la fiesta que ha sido la tradición tan grande que hemos tenido para la fiesta de tener el asadero que tenemos el asadero con el pescado gofio mojo y bizcocho desde aquí les invito y es lo que le digo no se desesperen sabemos lo que hay normalmente yo también si yo estaría fuera no estaría dentro del asadero y estaría fuera me pondría en cola me pondría en cola porque es una tradición de ponerte cola porque mucha de la gente dice yo ponerme cola para comerme dos saldinas no es una tradición de ponerte en cola porque date cuenta que a cualquier sitio en otro sitio se hace el puyero en otro sitio se hace el sancollo en otro sitio se hace cualquier otra cosa que se hace de eventos y te tienes que poner en la cola por supuesto porque no vas a llegar a besar el santo porque realmente hay unas horas puntas como son de la una y media una a una una adelante nosotros empezamos a repartir pescado y digamos a las cuatro de la tarde repartiendo pescado entonces hay horas puntas de que hay mucha gente desde luego el año pasado también una parte una participación muy grande no se desespere y ya le digo con el tema del coche no vayan con los coches dejen los coches por encima del cruce dejen los coches son cinco minutos caminando nada más y la verdad que el año pasado fue una participación muy grande este año la esperamos también porque realmente coincide casi con semana santa que les digo les invito a que el domingo estén con nosotros en el asadero y verán verán la tradición que tenemos nosotros que son ocho barbacoas de tres metros tenemos veintitantas parrillas y ya te digo hay que ver a la gente que están dentro de ese asadero se están quemando quemando realmente por de alguna forma es participar con ustedes que son los que los vienen a visitar y repartir ese pescado que también una participación de la gente del pajar es increíble ahí participan tanto los mayores como la juventud asando el pescado y repartiendo el pescado yo les invito que realmente vean el trabajo que se tiene que es un trabajo con mucho pero con mucho gusto que se hace y luego es lo que tenemos la amasadora del gofio una amasadora que tenemos para amasar el gofio porque a mano ya es imposible y la verdad cuando vean la amasadora que tenemos que no puedo irme de aquí hoy sin nombrar a Cementos Especiales que colabora con nosotros es una de las empresas primordiales para nosotros en todo económicamente y con el personal y con sus maquinarias que si no nos dejara la maquinaria para mover esas barbacoas para trabajar es imposible de hacer accedero imposible y entonces bueno les agradecemos a Cementos Especiales que hayan colaborado durante todos estos años y que van a seguir colaborando con nosotros con el pueblo van a seguir colaborando muchísimo hoy ayer y hoy tienen la visita de los niños viendo la fábrica de cemento que les invito como me decía uno de este pueblo me decía ¿por qué por ejemplo no lo hace Mogán? pues bueno tiene que ser yo me brindo tiene que ser por ejemplo alguien de Mogán que se brinde que se brinde por ejemplo a hablar con los colegios estoy segurísimo que Cementos Especiales está dispuesto a que los niños también vean la fábrica de cemento no los niños los grandes hay gente grande que quisiera ver la fábrica de cemento por dentro yo sé que desde aquí de aquí trabajaron muchísima gente en la fábrica de cemento pero si les gustaría a muchos ver la fábrica de cemento por dentro porque aquí es una mole vela por dentro entonces yo me brindo que desde aquí a quien quiera estar en contacto con cemento especiales para ver la fábrica de cemento por dentro estoy seguro que cemento especiales está dispuesto a hacerlo bueno como nos nombra ustedes a Seiza a eventos especiales de las islas tan importante para ustedes para la comisión pero también para el desarrollo y la evolución que ha tenido tanto la zona del pajar como el municipio de Mogán tanta gente que ha trabajado y algunos que continúan ya veremos pues eso el futuro ya dirá si continuarán o no tanto que se habla de todo eso pero bueno ahí están y el desarrollo y la evolución que ha tenido nuestra zona es innegable que se lo debemos también en gran parte a empresas a empresas como esta y a esta única industria que hay en todo el sur de la isla de Gran Canaria bueno no olvidarme de que ustedes aparte de ese pescado van a tener a BG que también actuando durante el asadero y luego van a tener la verbena fin de fiesta ahí con Paco Guedes y yo ni hay así que va a haber de todo el domingo para finalizar te queríamos comentar por ejemplo y digo esto para todas aquellas comisiones de fiesta que realmente estoy seguro seguro que todas las comisiones de fiesta siempre intentan de cambiar modificar modificar eventos para ver de qué forma de qué forma podemos hacerlo para que participen todo el pueblo y que realmente se sientan a gusto mira el año pasado cambiamos el tema y cambiamos porque resulta de que todos los años Paco Guedes vino a la sola era pero claro los que trabajamos dentro del asadero siempre queríamos contra que íbamos a las carreras a bailar la última pieza que tocaba Paco Guedes mira el año pasado cambiamos y pusimos a Paco Guedes y a Yoni Haya aparte de esto yo siempre he dicho que lo que pretendemos nosotros es que los de los chiringos que son los que vienen de alguna forma hacen la fiesta también de que los chiringos trabajen pues bueno acertemos el año pasado a meter a Yoni Haya y a Paco Guedes hasta las 9 de la noche es decir me parece que era hasta las 4 de la tarde o 3 y media que estuviera Yoni Haya y después terminara Paco Guedes pues hemos acertado y les invito a las comisiones de fiesta que en este tema mira fue como si fuese un sábado aquello fue a tope todos los chiringuitos trabajaron más que ningún día que ningún día la calle estaba llena llena y yo me imagino que los que fueron a la fiesta lo vieron pues desde aquí les invito a que hagan esto y vayan para que vean que el cambio que hemos dado que vamos a seguir siéndolo para que vean de que forma por ejemplo se puede hacer cosas que se cambian y la gente lo ve y de verdad estamos muy contentos Pues Mariano que ha sido como siempre un placer tenerte aquí para hablar de estas fiestas fiestas que son del municipio de San Bartolomé de Irajana porque el barranco quiso meterse de por medio pero que lógicamente aquí se vive como fiestas también de Arguineguín y del municipio de Mogán porque al final somos pueblos hermanados y somos del mismo sitio Mariano por más que seamos de un municipio y de otro Mira el año pasado también cuando me hicieron la entrevista aquí en Televisión Radio Mogán te puedo decir que siempre lo he dicho nosotros estamos con las piernas abiertas con las piernas abiertas y te digo más por eso digo que mira si quien vea el programa de fiestas todas las casas comerciales son de aquí todas ¿por qué? porque nosotros el 90% lo hacemos aquí en esta vida aquí en este pueblo lo hacemos entonces yo vuelvo a repetir que les agradezco a todas las casas comerciales y no digo ninguna porque se me va a quedar alguna atrás pero si digo que la gente que vean el programa de fiestas para que vean las casas comerciales que trabajan con nosotros y que nos ayudan les repito les agradezco a todas las casas comerciales a todos los comercios de aquí que están colaborando durante todos los años con nosotros les repito les agradezco enormemente de corazón se lo agradezco que hayan participado y que sigan participando porque al final no es cosa nuestra es cosa para los demás Mariano muchísimas gracias que siga todo bien que te veamos aquí el año que viene nuevamente a ti o a otros miembros también los invitamos que pueden venir también otros a contarnos pues como sigue la vida en el barrio del pajar y que sea un éxito el resto de lo que queda de fiesta iba a venir esto perdón la presidenta iba a venir pero está ronca totalmente no puede ni hablar ni hablar y ya te digo yo eso lo dije para venir los dos pero que te digo está imposible no puedo hablar agradecidos con ustedes de que realmente de alguna forma son los que les hacen llegar a todos aquellos que están en las casas y muchas de las veces por ejemplo con imágenes que no las ven no las ven porque desgraciadamente a lo mejor por enfermedad o tal no pueden verla pero desde aquí les agradezco a ustedes que realmente que son los que les hacen llegar a todos aquellos que nos ven todos cada año gracias Mariano hasta la próxima gracias bueno y a ustedes aquí está el programa todavía quedan actos por delante espero que los puedan disfrutar porque hasta este domingo 14 de abril se celebran la fiesta patronal de Santa Agueda 2019 nosotros encaramos la parte final un nuevo alto y a la vuelta estamos ya despidiéndoles y recordándoles algunas de las actividades que en los próximos días tenemos aquí también en nuestro municipio encaramos ya la parte final solo nos queda la despedida esperando que todos estos temas hayan sido del agrado de todos ustedes y que también hayan anotado algunas de esas fechas importantes como por ejemplo esa pasarela de moda joven que este viernes a las 9 de la noche tenemos en la calle José Manuel Santana Narvieneín y también el concierto de este sábado día 13 que cierra este moda joven 2019 donde De Marco Flamenco y Lola Índigo son los cabezas de cartel y también como no las fiestas en el barrio del pajar donde hay mucha actividad para los próximos días sobre todo ese asadero popular que se celebrará este domingo 14 de abril no nos queremos olvidar tampoco que aquí en el municipio tenemos actividades deportivas como por ejemplo la bicordial Sky Gran Canaria esa prueba de trail que tiene su final en las diferentes modalidades el sábado 13 de abril en playa de Mogán y también el domingo 14 de abril donde los colores del Challenge Mogán Gran Canaria ocuparán las calles de Arguineguín con la celebración del Junior Challenge y también del Challenge for All tenganlo en cuenta porque afectará sobre todo como ya pasar hace muy poco tiempo con motivo de la carrera popular de Arguineguín pues a prácticamente las mismas calles para la celebración de ese evento deportivo de este domingo aquí en nuestro municipio será la antesala de lo que viviremos el día 27 sábado de abril en Amadores con la celebración de la cuarta edición del Gloria Challenge Mogán Gran Canaria ahora sí a ustedes gracias como siempre por la atención prestada continúen aquí en Radio Televisión Mogán hasta la próxima adiós Gracias por ver el video